La temporada donde se presenta la última cantante, tiene 19 años, es de Curicó y quiere ser evaluado por usted también en tvn.cl ¿Quién es Jaime? Se presenta en rojo para no pasar a capilla, Ana Josefa López, así no te amará jamás. Yo sé que a tus amigos vas diciendo que ya no te importa más de mí, que el tiempo al lado mío es un capítulo concluido sin final feliz. Yo sé que a esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste darme a mí, se atreve a comentar que yo no tengo dignidad, que me tiende piedad. Tal vez yo te va a resignarme y no llamarte más, tal vez yo te va a resignarme y no rogarte más. Tal vez te va a dejar con toda dignidad que vivas tu román de paz, no sé que te lo sos el que está perdiendo más, no sé si te das cuenta con la estúpida que estás. Yo sé que no podrás quererte como yo, así no te amará jamás. Así no te amará jamás. Tal vez yo te va a resignar y no rogarte más Tal vez yo te va a resignar y no llamarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad Que viva su romance en paz No sé que es de los dos el que estás perdiendo más No sé si te das cuenta en cuál es tu vida que estás Yo sé que no podrá quererte como yo Así no te amará jamás Así no te amará jamás Ana Josefa López Ana Josefa López En el escenario de rojo, el color del talento ¿Quién estaba cantando? Decía que estaba allá, mirándose al espejo Parte del montaje, Jaime Ana Josefa López para usted Es momento de evaluación Momento de evaluación en rojo Le vamos a preguntar a Cristian Natalino ¿Cómo vio a Ana Josefa? Ana Josefa, tienes una potencia en la voz interesante Tu volumen es importante Te vi dudosa al comienzo, algo pasó Desinfinaciones que al comienzo las noté aquí con los audífonos Para mí fue una interpretación potente De pronto, creo que un poquitito desbocada a minutos ¿Qué te quiero decir? Que está bien, creo que te luciste Pero de pronto, jugar un poco con las matices Con la interpretación La interpretación fue aquí, todo el rato Pero de repente, hacer esos quiebres Hace que la canción también respire un poco Eres una gran, gran intérprete, ojo Pero, de pronto, menos Es más Es más Tu nota es un 5,5 5,5 5,5 Para usted, Ana Josefa López Vamos a preguntarle a Ney Las Cátinas ¿Cómo vio a Ana Josefa? Hola, Ana Josefa Hola ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Te sentí con mucha rabia ¿Por qué estás pasando? Seguro que ahí hay alguna historia, ¿no? No, nada Bueno, entonces, eres muy buena actriz De verdad que yo creo que hoy lo hiciste mejor de la noche Y sí, cuidado con respiración para llegar al final de las frases Y los matices que ya dijo Cristian Además, tiene que cuidar tu voz para llegar hasta el final del programa Son cinco meses Mi nota para ti es 5,4 5,4 5,4 5,4, sí Sí, claro, ¿está contenta? No, es evidente Vamos a ver qué dice Maestel Montenegro Ana, Ana Josefa Ana Josefa, buen tema Interpretación potente Como decía nuestro amigo Cristian Es un tema que tiene una exigencia grande Respondiste a él Te viste segura Solo te encargo una cosa Cuénteme Sé que admiras a Miriam Hernández Se nota en cada gesto que hace Si no se has dado cuenta, obsérvala Y quisiera que buscaras por otro lugar La forma de usar el micrófono La manera de encarar La manera de tomarse el pelo Es una tremenda estrella Pero tú puedes encontrar un estilo propio Nota para ti 5,6 5,6 5,6 Vamos a ver qué nota puso el público, Jaime El público calificó con un 6 Un 6 Y el promedio final, Jaime 5,6 5,6 La nota para Ana Josefa López Le vamos a pedir a sus compañeros y compañeras Que tomen ubicación en el escenario Un momento de tensión en rojo En el orden de sus presentaciones Es decir Jocelyn Vargas Paulo Ciebal Jocelyn Vargas Paulo Ciebal Fran Fernández Fran Fernández Connie Campos Connie Campos Ivana Riquelme Ivana Riquelme Y Ana Josefa López Jaime Si levantamos los comparativos Tenemos a las dos notas más altas Y que tendrán inmunidad ¿Quiénes serán, Jaime? Jocelyn con un 5 Paulo con un 5 4 Fran con un 5 Connie con un 4,6 Ivana con un 4,3 Ana Josefa con un 5,6 Es decir Las notas más altas son Paulo Ciebal Y Ana Josefa López Que tienen una semana de inmunidad Inmunidad Son las notas más altas Siguen en competencia Y ustedes siguen en competencia, Jaime Sí, y pasan al clan una semana Y por último Las notas más bajas Entiendo que son Connie e Ivana Connie Campos E Ivana E Ivana Que pasan a la capilla Que pasan a la capilla Y quedan Suerte Ivana Suerte Connie Queda Fran Fernández Y Josephine Vargas En zona de riesgo Y deberán presentarse el día de mañana La capilla se está completando Connie Sí Que salga todo bien Querida Ivana A usted también Reciban a sus coaches ahí Que tengan una fructífera Trabajo ahí Pasada por la capilla Mañana es Que salga todo bien